¡Gracias! 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 tus 20 dólares y más rápido hace suerte SPS solo dos compas DJ Jesse Dice el ritmo para la mujer que bonito, que bonito para ir vertejando esta bonita bola, José Isasia que bonito, que bonito, que bonito arregla el ritmo arregla la mano rápido, hay tráfico Esa es mi boda de la mano ¡Ese aplauso para los hombres! ¡Dile lo más pendiente! ¡Y no que no! ¡Arriba los novios! ¡Arriba los novios! ¡Trimitando salidas creciendo por los católogos que se encuentran en la cruz! ¡Tú, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando con un grande perro! ¡Ay, ay, no ha pasado yo en tu casa, tu mamá te haría una silla para mí! ¡Tú, mi chiquitita, píjate no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí! ¡Y ya llegué, chiquitita! ¡Y son los cabros, mija! ¡No, ven, mi compa! ¡No, ven, mi chiquitita, píjate no me lo han pasado! ¡No, ven, mi chiquitita! ¡Trimitando al bolsa cuando como vino siento tantas ganas de contigo practicar! ¡Porque sé que de morir me dé una gloda! ¡Sabe bien que es culpa tuya en tu cuerpo no poderte olvidar! D.J. Jesse, The Beauty La nube, una bella de amor al lado Pide el libro pa' que regaló Así la sé Las libras, las que le pasa yo Se ven los maderos Los papás en el sol Suspiros, pa' entrar en acción Se ven los papás en el melón Si yo vivo por el temblor ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Asegumento ¡Gracias! ¡Arriba los novios! ¡A nuevo! ¡Gracias! 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 Esa muñeca se púntame para la goma y el mambo también Toda las muchachas suspiran al verlo Todas se pelean por bailar y correr Una por una, la vaina muñeco Todas, con tala vaina muñeco Son felices bailando conmelo Se ponen tristes cuando no lo ven Soy de él Soy de él Soy de él Soy de él Soy de él